Hola y tal amigos, mi nombre es Smer10 y el día de hoy les voy a enseñar un top 3 de mods para Minecraft 1.8.9 parte 1 Y si quieren la segunda parte simplemente tienen que dar, me gusta obviamente, bueno si es que les gusta no quiero obligarlos Pero si es que quieren la segunda parte de este top 3, simplemente tienen que dar 50 visualizaciones, nada más que eso Ok, el me gusta va si es que depende, si te gusta obviamente lo que vendría siendo el top, el video como tal Así que comencemos New Zombie 1.8.9 es un mod que añade un total de 10 nuevos zombies a la generación de entidades Minecraft Cada uno de estos nuevos zombies tiene habilidades y parámetros de velocidad, fuerza y salud únicos Así que cada uno tiene sus puntos débiles y sus puntos fuertes Lo más destacado de estas nuevas criaturas, además de añadir más variedad en cuanto a enemigos en el juego Es sin duda su apariencia, ya que se trata de texturas estilo Cartoon en HD Este mod se encuentra en fase de desarrollo, todavía puede contener errores o bugs Iremos publicando sus respectivas actualizaciones en este mismo artículo ¡Suscríbete al canal! Cannibalism 1.8.9 Cannibalism 1.8.9 es un mod que agrega la capacidad a nuestros personajes de Minecraft De cortarlas de carne por su propio cuerpo para poder usarla como comida cuando no tengamos otra forma de conseguir alimento Para ello este mod añade 6 clases de cuchillo que nos permitirán para conseguir trozos de carne Para usar este cuchillo deberemos utilizar o pulsar en este caso Shift más clic derecho sobre la víctima Esta carne se puede comer cruda o bien cocinarla para que nos recupere más cantidad de vida Aunque el título del mod sea canibalismo, también podremos obtener carne de animales de otras especies Como pollos, vacas, cerdos, zombies, aldeanos e incluso de otros jugadores en partidas multijugador En el caso de obtener carne de animales con los cuchillos del mod conseguiremos más carne Que si los matamos con una espada Ability Stones 1.8.9 es un mod que nos permitirá crear piedras mágicas Capaces de transmitir a un jugador diversas habilidades y efectos de poción de forma infinita Siempre y cuando llevemos alguna de esas piedras en nuestro inventario del personaje Antes de nada, el primer objeto que deberemos crear es el Ability Infuser Un objeto que nos permitirá mezclar pociones con piedras, Burling Stone y polvos, Magic Dust Para poder crear las piedras con habilidades infinitas Por ejemplo, si utilizamos una poción de regeneración 2 Obtendremos una piedra de regeneración que tras ser activa y colocada en nuestro inventario Nos ofrecerá ese efecto de poción de forma indefinida Para activar una piedra simplemente deberemos colocar en nuestras manos y hacer clic derecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno muchachos, eso ha sido todo, espero que les haya gustado un montón A ver, me gustaría con un like, la verdad, un apoyo con un like Porque simplemente hacer estos tops cuesta mucho Ustedes pueden ver este top 5 minutos, 4 minutos, hasta 8 minutos máximo Pero detrás de cámaras es una eternidad muchachos Así que me gustaría que lo apoyen con un like, obviamente Y nada, espero que os haya gustado un montón Un saludo a todos y hasta la próxima Bye